Tropicana No me faltes tú Y puedo ser un ciego Y caminar descalzo Que un millón de brazas Lastime mis pasos Pero nunca tú No me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana será triste Y que no te vayas Que hay un lugar en la vida De este hombre bueno Que tan solo tú has podido Llenar en pleno Y como quisiera vestirme de valentía Y que no fuera en mi rostro tan evidente Y no confesarle a diario a mi confidente Que te quiero más a ti Que a mi propia vida Y que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú mi amor Y que me falte el agua Que me falte el viento Que me falte todo Lo que aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú Puedo ser un ciego Y caminar descalzo Y un millón de brazas Lastime mis pasos Pero nunca tú Pero nunca tú No me faltes tú mi amor Tocando DJ Dex En Tropicana Se me mueble el pensamiento Cuando tú no estás aquí Pasar un día sin ti Es como morir por dentro Sufrir dolor intenso Dios mío Dios mío Dios mío este es un tormento No encuentro palabras bonitas Para decirte cuánto te quiero No te vayas Y yo en las noches Y yo en las noches me desvelo Pensando en ti No te vayas No te vayas de mi lado Nunca por Dios te lo pido No te vayas porque dejas Un corazón mal herido No te vayas porque dejas Un corazón mal herido No te vayas porque dejas No te vayas que mi corazón se para No te vayas que sin ti la vida es nada No te vayas que mi corazón se para No te vayas que sin ti la vida es nada Paro de mi corazón Si tú te vas No se vuelve el corazón Si tú te vas Me matará el dolor Si tú te vas Se acaba mi pasión Paro de mi corazón Si tú te vas No se vuelve el corazón Si tú te vas Me matará el dolor Si tú te vas Se acaba mi pasión Tocando DJ Dex en Tropicana Mirada agradable Por eso aquí tienes Lo que me pediste Que en ti me inspirara Una canción linda Que llegara al alma Por eso me tienes De ti enamorado Yo conto ni alegre Pero ahora romántico Y quien no se inspira Al verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que se acompañen De caricia Que quien no se inspira Con tus manos Que añoro tenerte Entre mis brazos A quien no me gusta Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita De mujer bonita Y quien no se inspira Que añoro tenerte Entre mis brazos A quien no me gusta Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y quien no se inspira Y quien no se inspira Con tus manos Que añoro tenerte Entre mis brazos Yo escucho Tropicana Que añoro tenerte De mujer bonita De mujer bonita De mujer bonita Gracias por ver el video.